Las bolsas europeas suben alrededor de un 2% este martes. Recuperan las fuertes alzas apoyadas en las últimas noticias de la Reserva Federal, que ha dicho que comprará directamente bonos corporativos para aumentar la liquidez del mercado y la disponibilidad de crédito para las grandes empresas. También está ayudando que se vuelve a especular sobre ese plan de infraestructuras en Estados Unidos. Dice Bloomberg que Trump prepara un plan de un billón de dólares. Con todo, las plazas vuelven a las subidas después de las fuertes caídas de la pasada jornada, aunque es verdad que terminaron lejos de los mínimos del día por el temor a un rebrote. Hoy vamos a estar muy pendientes de lo que tenga que decir Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que va a comparecer ante el Senado estadounidense. Y en lo que tiene que ver con los datos macro, señalar que el CEU en Alemania se acaba de publicar y ha salido mejor de lo esperado. Los futuros estadounidenses suben ahora en torno a 1%. Gracias. 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 Gracias.